Un objetivo claro es el que tiene el cuerpo técnico de Asofutsal Pérez Celedón Masculino. Estamos tratando de ver cómo le cambiamos la imagen al equipo, cómo lo vemos diferente, cómo comprometramos a los jóvenes, cómo les hacemos entender que un partido de fútbol sala hoy en día es de ritmo completo, no hay tiempo, ni segundos, ni milésimas para hacerlo. La preparación para enfrentar a Alajuela tiene el inconveniente de las ausencias dentro del plantel. Igual con gente ausente que se ha enfermado, tiene sus problemas de salud, entonces tenemos que trabajar con todo eso. Volver a la victoria en condición de local es una obligación para los generaleños. Es un partido de seis puntos de guardia, nosotros no podemos darnos el taco de perder en casa, ya perdimos en una oportunidad y la meta de nosotros es hacer respetar la casa, indiferentemente del equipo que venga, así que yo sé que los muchachos en su momento y en el trabajo de la semana se van a preparar y lo van a dar todo. Asofutsal Pérez Celedón y Codea Alajuela se enfrentan este sábado a las 7.30 de la noche en el Polideportivo de San Isidro del General.